muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal aquí bandolero y bienvenidos saco de bain vamos a ver si esto es cierto o no sea un decepcionante show like al estilo anime a ver nuevo está mirando las opciones por ahí pero bueno vamos a ver de los creadores de los hitters que nos traen un nuevo bueno nuevo ya es antiguo de 2019 y decepcionante juego al más puro estilo soul que a pesar de ser muy entretenido se queda muy lejos de la expectativa y va bien en inglés que lo malo a estos juegos recordar el nombre venga vamos a recordar el nombre primero vale nombre clave y todo pero bueno esto que vamos mando leer 7.0 nombre clave no tengo ni idea el modo multijugador no vamos a jugar multijugador así que le pongo otra vez bandolero y yo que se y bandolera se que ya está vale solo se está transmitiendo el audio tanto el audio como la partida ahora sí vamos a personalizar personaje hombre vale aquí estamos aspecto básico justo avanzado había un montón de cosas nuevas que le han metido al juego vale cargar aspecto de la demo también es eso y a pantalla supiera que me lo hiciera solo a ver ver pose versión nada nada bueno hay un montón hay muchísimo bueno no hay tantos pero bueno chete como mola eh un corazón y mitad del pecho tío vale que me enseño está con sombrero será una bruja o algo ok yo no me los conozco son vampirillos y tal le he hecho un vistacillo así más o menos wow se da miedo también está más jovencillo que me gusta oye pelito mola jeje que me quedo con este que no hombre estos son muy parecidos vale cambié un poquillo el aspecto y tal yo creo que sea el protagonista vale este chavalito pero bueno me gusta este más llamativo vale ¿quieres cargar los ajustes de aspecto seleccionado? supongo o no un poco raro todo esto tío venga avanzado vale vamos a pasar del tema esto si había también pintura facial creo nueva y tal accesorio ahí por un tubo vale los que tenemos equipado nos da igual un poco de en principio vale borrar confirmar tío vámonos vale si ese es el aspecto que tengo ok por fin nos conocemos muy bien vamos a ver podemos mover una espadilla por ahí toma te digo ahí un espadazo te quieres a hablar ah vale esta es la que me está hablando tienes la mente lucida arrazarás como una criatura inmortal un resucitado eso somos nosotros hay cosas de tu nueva vida que debes saber así que escucha con atención el resucitado tiene un poder diferente que corre por sus venas se llama código de sangre la mejor forma de conocerlo es intentar usarlos de acuerdo comprueba tu código de sangre abrir menú de campo ni idea para que me dice que abre esto lo que necesitaba posee un poder especial llamado código de sangre varían según el código de sangre va a estar estadística selecciona el código de sangre equipado en la pantalla del menú vale estadística inventario multiplicador medalla ni idea ajuste salida de la partida va a ser este o es este yo creo que es este ¿no? el que me ha dado el código de sangre puede ser puede ser regeneración no, esto es para curarnos alcanza junto al muérdago y regénérate no, esto no es luchador vale código de sangre a ver no puedo cambiar ni nada vale es el código de sangre de luchador vale, vale que es excelente para el combate hace una resistencia cada vez mayor también tengo un don que aumenta temporalmente tu poder de ataque pruébalo vale prueba equiparte adrenalina alguno de estos que brilla será este será adrenalina aquí la tenemos vale aumenta temporalmente tu poder de ataque bueno, bueno he redado más cuadrado no sé qué habrá que salir de aquí ¿no? venga a ver no jodio que me he cambiado de arma tío cerdo un activo ahí es ese ahora es redado no y triángulo vale para darnos más poder más redas triángulo quizás sí un poquillo ¿no? perdón sangre bueno eh, eh que viene ojo enfocar R3 vale hasta que débil hasta que fuerte y esquivar y defender el el R1 y luego también podemos cambiar de arma me he dado esto otra para acá y voy a pegar aquí una que va a haber va a ver eh, que viene tenía que haber esquivado eh vale uno que hemos liquidado por ahí bueno ok ¿qué más? bien hecho dice normalmente solo tiene un código nosotros somos diferentes vale el de antes se rompió y ha desaparecido vale podemos cambiar el código de sangre momento interior ahora no ha dado el de el de mortarán vale ok hacer ventanas de apoyo y defensa condones bueno a abrir menú de campo otra vez imagino que aquí otra vez aquí y ponemos el de montaraz ya no reúno los accesitos necesarios para usar no sé qué bueno montaraz parece un arma muy pesada para ti yo creo que el martillo ese que teníamos antes no no sé vale son ALA y la mejor es con la ah una bayoneta mejor vale intercambiar cuál es la bayoneta tío garra martillo espada no tengo ni idea a ver abrir menudo puede parte con el principal en arma secundaria intercambiarla sin abrir el menú intercambiar arma principal secundaria no tengo ni idea a ver espada a ver esto que pasa bayoneta aquí la tenemos ahí cambiada vale ok un poco complicado de primera esto no si ya te están complicando la vida de primera venga ahí que viene sale esto fuera de aquí hombre drenaje combo R1X no sé no hago nada tío vale drenaje toma eh va a poner que viene pero que como disparo esto no dispara ni nada tío R1 aquí cuidado tirando ahí pero no hace nada detrás del enemigo ah vale ok toma reviento vale vale es como un fusil con la bayoneta pero yo no quería que iba disparado o algo a verlo eh cuidado agarre esta vale yo mismo podríamos haber disparado con este a ver no sé este el X ok ahí no así rápido bueno seguimos otro código vale nos están enseñando ahí un poquillo las clases y eso no creo ahora con jurador vale bueno pues es lo mismo hacemos aquí pan y pan vale a ver que me dice ahora disparar proyectiles de sangre madre mía el señor bueno ¿sobre tengo que dar ahí o qué? no ya está vale he rasgado pero ahora hay que cambiar de arma o algo ¿no? o sigo con la misma tío no tengo no hecha no no sé ni lo que he hecho cambia no y ahora y ahora triángulo lo que hicimos antes vale bien aprende rápido puede ser el disparo de sangre vale lo que me he dado así antes para la cura ok aprender donas tocando el muérdago muérdago esto de aquí atrás yo creo no tiene pinta de muérdago pero bueno ahí ya se van vale descansamos aquí ok parece como una especie de tutorial y tal si omitir tutorial dones conseguidos heredados vale aquí podemos heredar los dones podemos usar objetos para inventar nuestra habilidad con los dones supongo será bueno vale dones conseguidos dos de cuatro y le cambia ahí el aspecto si de la máscara antigua bueno pues cambiamos supongo vale se puede aprender dice cogido abrasador impulso oscuro y una potente llama al objetivo a ver cuánto me cuesta esto vale si vale hemos tenido un don de acuerdo se ve que descansando pues aprendemos a innovar las habilidades vale nos termina un don de bloquear la habilidad para heredarlo vale ya no tengo más para comprar si este lo tenemos creo bueno seguimos supongo ahora que lo he aprendido porque no lo pruebas vale que no me dé tengo que equiparlo algo sí creo que tengo que equiparlo a ver este no rugido abrasador en el cuadrado mismo vale a ver tiene por aquí alguien o qué pasa ahora alguien prueba usarlo y ya está vale toma rugido abrasador vale bueno 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 poquito peñazo esto no el tutorial este de los peores tutoriales que he jugado vale que vienen voy a quemarlo vale hay que venir toma este vale te meto bueno 22 de 30 con el redado aquí sí más o menos más o menos no me he enterado vale un poquillo rarete no el juego pasa de de vampiro y de resucitados salva el mundo sí sí claro cómo no reformación exucitada bueno 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 un parásito artificial vale yo creo que esto es lo mejor del juego la escena cinemática esta veremos a ver qué tal hello my friend hello how are you feeling fine are you ahí estamos nuestro pelito a los afro como una grieta ahí o algo está todo destruido los edificios parecen vale si estamos silenciosos porque tengo la música quitada vale por si acaso por los copies bueno se me sale el corazón del pecho de lo grande que lo tengo es que hay allí parece una especie de árbol también o algo un muerdo yo que sé no sé mucho invitado este está hecho polvo el mío está hecho polvo míralo pero si no pueden andar corre amigo vale tenemos aquí una serie aquí de de pinchos ahí podemos ir despacio ya ya vamos a llegar a dar el bosque a descansar seguro recuperarnos vale porque estamos hechos polvo ya ya amiga me podías echar una mano vale trata de tranquilizarme un manantial ojo tenemos jejeje ¿dónde está el manantial amiga? allí enfrente venga vamos ok ok parece que todo el mundo todo el mundo está llorando hay un brano que curará esa llorada una que llora de sangre de sangre eso es lo que decían en realidad esta vez esta vez está bien está bien está bien ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, al menos... Parece que nos da un regalito Ok Un nuevo salón Y una fuente de trabajo fresca ¡Ja ja! ¡Hemos realmente hito el jackpot! ¡Oh, Dios! ¡Salseo! ¡Oh, Dios! ¡Salseo! ¿Y este con los amarillos por el sitio? ¿Está hecha polvo también, no, o qué? Está bien un poquillo, ¿no, la miga? ¡Ay! A ver si me ayuda o algo Y sí, también fatal ¡Ah, vale! ¡No, he encarcelado! Ahora habrá que salir de la cárcel, o yo qué sé ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo moverse? Ok Está mi amiga Está durmiendo la chica de blanco A ver este Con las máscaras No sé, no llevo máscara, amigo ¿Dónde está mi máscara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo nada! A ver, allí brilla algo Vamos a ver ¡Coger una máscara, venga! ¡Miré una máscara! Número 3 y 4 Principiante a trabajar, a comprobar el equipo y en marcha Me dice ¡Ah, vale! ¡Ya la tengo equipada! Una mascarita esta ¿Vale? ¿Este qué me dice? ¿También me va a matar? Lo que sea por una dosis, ¿no? Pero no me aplaste el corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Contra la guerra contra la reina y encontramos esta niebla Ejecitado de deprimir Descarse a ella produce un dolor que te vuelve loco Así que nadie la ha atravesado jamás Si quieres fuerzas de prisión tenemos lugar al que volver Buah, chaval Por ahí, ¿no? Te cae ahí a la niebla esa y te... Bueno Vamos a subir para arriba, para la escalería, digo yo Vamos a ver He resucitado este Deseo intenso de sangre Joder, si le va a pasar eso al que hemos visto antes Estaba ahí absorbiendo sangre de algún tipo o lo que sea Vamos ¿Quién nos quiere comer o qué pasa aquí? A darle una oportunidad, ya me hay un ratillo Pero que tampoco da esto muchas sensaciones buenas El jueguito Vamos Este está seco, el miasma es bastante grueso Maldición, casi no hay tiempo para la próxima recolección Este es el arrogante Y este es el apático Bien, estoy de camino Este grupillo Totalmente seco como los demás Ojo este Oh Dios No hay un golpetazo Bueno, a mí no ha sido así, compañero Vamos No tengo ni idea Sangre parece Perla de sangre Ahora quiero que busquéis todas las que podáis en los túneles de ahí delante Veréis, falta muy poco para que lleguen los recolectores a por los impuestos Y cuando lo hagan, mucho me temo que no tendremos perla de sangre que darle Si no encontramos alguna, los aguas de silva nos harán picadillos Bien, eso es todo ¿Por qué siempre nos toca a nosotros? A mí no me pregunte Ese estúpido sistema de impuestos e idea de silva Quejate a él si quieres Vosotros ireis primero ¡A trabajar! Empezamos bien, a ver Anda que vaya tela No, no es ni el momento ni el lugar Por ahora limitemos a OBC Siguiente Un momento Tú esperabas aquí con nosotros Oh Dios Que nos cogen a la amiga Podréis recuperarla a la vuelta A cambio de las pelas de sangre que encontréis Claro está Coen como reen Ah, he oído Que el cazador ha estado rondando por aquí últimamente Procurad que nos maten a todos Madre mía, un cazador por aquí y todo De primera Vamos a ver Si sobrevivimos ¿Qué pasa? Puedes jugar en online Y en offline también Vale Parece que desde aquí no podemos volver A ver que buscar otro camino Por cierto Soy Oliver Collins Encantado de conocerte Yo bandolero 7.0 Bueno, bueno Se lleva el martillo ¿Eh? ¿Y yo qué voy? ¿De una barra, tío? ¿De...? Buah ¿Todo qué? ¿No tengo más armas? No Oh Dios Me he curado Centrado de Incor Este no sé lo que es Regeneración Hasta el que he gastado Vale Aquí Para arriba Ah, mira Ostras, tío Anda, hay un pedazo de viga ahí Todo guapa ¿Descansar? ¿Para qué, tío? ¿Otra vez voy a descansar? A ver ¿Sería esto un punto de guardado o algo? ¿Puede ser? ¿No? Mira, invitar a formar Comenzar tutorial Subir de nivel Vale Ni idea Almacente, teletransporte No tenemos de nada Bueno, cerramos Y ahora como que me voy a darme Ni idea Ahora lo bueno que tengo aquí El cuadrado Supongo que esta será mejor que la barra Esa que me había andado A ver Aquí que tenemos Perdido o muerto Nunca había visto uno Cogemos fragmento perdido ¿Vale? Ah, vale Y un mapilla también y tal Bueno ¿Seguimos o qué? Está aquí fuerte Acá no sé si algo mal A mi alma Y ya está No veo Y yo algo ¡Chala! ¡Loli, ve a este! ¡Ya, ya, hombre! ¿Y? ¿Dónde está? ¡Liviada a mí! ¡Comenzar! ¡Y este! ¡Eh! ¿Qué da señas también? ¡Venga! Me cogemos El centrado de licor Ni idea para lo que sirve Este será Ni idea A ver Mantener Al rededor Y si el círculo ¡Ay, que viene otro por aquí! Vale A ver ¡Eh! ¡Viene! Me ha dado un toquecillo, ¿eh? ¡Ojo ahí, eh! Voy a usar esto A ver Sí, me relleno ahí un poquillo ¿Vale? Usa y me ahorra la regeneración Selecciona el objeto ¿De acuerdo? Ah, es mejor cuando Lo usamos cerca del muerdo Como dice Vale Tío, pedazo de arma Llevamos, macho Encima no te deja ver mucho Venga, ¿y ahora qué hago? El licor este A ver ¡Ay, que viene! Vale Y otra vez mandado, tío Se me va Quitando eso A ver Un cofrecillo por aquí Abre Hacha pesada Vale Vamos al equipo Ah, mira, mira Aquí tenemos cosita Vale Voy a ver Si me la puedo Cambiar por esta Vale Yo creo que mejor De acuerdo Venga, vamos Eso es por ahí Vale, aquí tenemos potenciador de salud Triple aniquilador Ofrenda curativa Ese es para curarnos Y adrenalina Que será para darnos más ataques Pues venga Vamos a ver Es que no sé lo que hace este Concentrado y con No tengo ni idea de lo que hace ese Pero bueno Precisiones de equipo Vale, ahora no me quiero cambiar Ah, sí Sí me quiero cambiar Vale No se va a eso Cerrar Amigo ¿Cuál es el camino? ¿Crees que es mejor? Vamos a por este Vale, me doy ¡Ay, ay, que viene! ¡Viene! ¡Vamos! Bien, bien Bien, Oliver Esperad neblina Cuando muere Perderás toda la neblina acumulada Para recuperarla Tendrás que regresar Al lugar donde moriste Pero solo podré recordar Neblina que tenía en el momento de morir Si vuelve a morir Antes de recuperarla Se perderá para siempre No sé cuál será la neblina Pero bueno Cerramos Vale Puedo dar vida a esa A ver Aquí No sé, tío Parece que me quita En vez de darme No sé, ni idea ¡Ay, ay! Se ha roto solo esto ¡Ah, que viene uno por ahí! ¡Ojo! Yo, pero como ¡Oh, Dios! ¡Qué leñazo me ha pegado, tío! ¡Eh, eh! Un buen chisney este Tienes poca curación ¿No quieres regresar? No sé Dímelo tú Vamos a ver Estamos concentrados R1 y lanzamiento A ver R1 y lanzamiento ¿Qué me estás contando, tío? A ver No tengo ya Maña de estas, tío Se me han gastado O yo que sé Lanzamiento puede ser Equivar Defender Ahí que viene ¡Uy! Bien Alba Jala Vale Sable de perdido Supongo que ese será bueno Bayoneta de perdido Eh, cuidado Que hay por ahí más peña, eh Cuidado, cuidado ¡Ay, que viene este! Y viene ¡Pues toma! Eso por atacarme ¿Qué más podemos hacer? En la espada esa que me había tocado, ¿no? A ver Había que me apurista, no sé Por el martillo A ver Me ha dado la bayoneta De perdido Y el sable de perdido La bayoneta, no sé Es como mago, yo creo Esta He creído que se unieron Los perdidos, ¿vale? Para hacer fuego Y tal, no sé Bueno Me la pongo A ver Y no sé si tenía que ver Puesto por aquí Algo más O algo No No tengo más No sé No sé que cambie aquí Me ponga lo de Conjurador o algo Ni idea, tío Yo creo que voy a seguir con este, ¿no? O luchador, tío Vale A ver, a ver Entonces me quito la bayoneta Y me pongo la espada Ahí Yo creo que podemos ir bien por ahí Vale A ver Eh Un poquito de aquí de alrededor De este Con el círculo ¿Dónde estás, amigo? Oh, cuidado, cuidado Cuidado que se ha andado ¡Otra! Otra que le han dado a mi amigo Otra tú ¡Ay, que viene! Bueno, buena Ha dominado el don adrenalina Bien, bien Triple aniquilador Y potenciador de salud Supongo que será bueno Pero al amigo le han dado tela, ¿eh? A ver A ver, a ver, amigo Perdón Seguimos aquí A ver A ver A ver Ok Qué raro el juego Va a ser un juego de rol Otra puerta por aquí Ojo, allí hay Coleguita que no vea, ¿eh? Vamos a ver No tengo habilidades, tío Ahora, ¿por qué? A ver Concentrado este Gracias Sí, sí Esto es para darnos la habilidad Ojo, que viene Que viene Que viene Vale Hemos dado bien Pensaba que iba a ser un poquito más duro Pero bueno Aquí pilla algo Cogemos Fideos de Heyser Lo mismo es para comer o algo Sí, pero amarillento Mira ¿Hebria de cobrarme los fideos o qué? ¿Esto qué es ahora? Está cansangrentada Aguja de unidad No tengo ni idea A ver Díale aquí Es para ver El último muerde con el que descansaste Pero te das toda tu neblina No, no No sé lo que le he dado Ni Hipergeneración Vale, ya no Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Bien, bien Una cosa viscosa Parecía ¿Qué? ¿Qué más? Estácale tú Estácale tú Vuelve Que a mí me da la risa Vale Vente perdido Bueno Creo que me he dado algo por allí Pero bueno Aquí hay una escalerilla Y algo por aquí Hay que estar atento a los rincones Un activador, tío No tengo ni idea, chavales Vale ¿Dónde nos lleva esto? Mapas Vale Estirar muérdago Purificar muérdago Podrido Derrotar al perdido Que infectó al muérdago Bueno, bueno Purificar mi ama de la zona Ojo ahí Que tenemos que Purificar esto ahora Vale Purificar muérdago Perdido Podrido Ay, ay, ay El tornante se muestra en el mapa Vale Bueno Quiere que Ya está Ya tenemos más De esto, eh A ver Tutoriales Vale Pero no me dan La información sobre los controles Con sal de exploración Tutoriales La pantalla del menú Vale ¿Qué más? Por aquí ¿Corre o algo? Es que no corre Tampoco Vale Dando el 1 Para cubrir No, no lo he hecho todavía Va A ver si viene algún Bob o algo Ok Ostras, tú Se ha transformado Vampiro, eh Ay, ay, ay Quiere quitar la máscara Odio Te meto Ahí Vale Vale El Oliver Chungo, eh Le han destrozado Y la máscara No sé yo, eh Oliver ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno Parece que sí Vamos a tener que seguir solos Mal asunto Vale Vale Luz química Ostras, tú Que viene uno por ahí Y yo sin Sin habilidades Ah, ya puedo Hacerle una habilidad Bueno De darme Ataque ¿Ya? ¿O no? ¿Qué va? No me digas Ay, ay, ay Como venga este Descubríelo Parece que no me ha visto Ay, ay Vale Vale Eh Pero si le he dado Hombre Al ataque Cuidado Eh ¿Quién me ha liquidado de una? ¿Quién me ha liquidado? La bestia esta parda Madre mía Si le he dado el cuadrado Ay Bueno Y no más de aquí al principio Creo No sé si debería descansar O O guardar Objetos Es un poco lioso esto Dones que han seguido A ver Vamos con luchador A ver Parece que podemos subir algo Potencia de salud Adrenalina Para el poder de ataque Vale Y el otro El triple aniquilador Una espada Y con hacha No sé Lo mismo no puede unidármela Cuanto y sangre Usa energía concentrada Ah, vale Yo me daría este, ¿vale? El de El combo Pero no tenemos Ah, tenemos Vale Este no lo hemos probado Vale Subir de nivel Tampoco No tenemos suficiente neblina Vale Solve neblina Nada Bueno Tampoco Tampoco Esto no lo hemos conseguido Luz química Brilla tenemente cuando la solución se mezcla Se usa como marcador temporal Ni idea La estaca ensangrentada Cosa de dispersión de tu cuerpo No se consume tras su uso Pero la neblina se perderá La para volver atrás o algo Hoja de unidad Multijugador Te teletransporta a un lugar próximo Resucitado con el que coopera Vale Luego esto es fragmento perdido De neblina de los sitados dispersados Usado para conseguir Cien de neblina Ostras, pues entonces esto A ver el almaceno Habrá que utilizarlo Digo yo A ver No, esto no es A ver si encuentro yo por ahí Inventario Este Usar Trae, ¿no? Va a ganar 300 de neblina, ¿no? ¿O qué? Sí Míralo Vale Y el aquí A ver Aquí no, ¿no? Mira, disponible 300 ¿Y cuánto me pide? O sea, 125 Madre mía Me imagino que habrá que guardarla La neblina esa Me acuerdo Tengo 300 Más salud Madrenalina O el combo No me deja Pues nada Vamos a intentarlo Pero no sé Si allí está Mi punto este De muerte Creo A ver ¿Qué vamos con La chilla esta? No Me he dado El que no era La espada va Ahí Y ahora lo malo Que estamos sin el Oliver Y todo ¡Huye! Vale, hay un poquillo Dark soul Equivar Protegerse También un poco Este creo que no lo cogí antes, ¿no? Mento perdido Le damos aquí una duchita Aquí Escúchate, bandolero Vamos Podemos encontrar Por aquí más Un poco oscuro Me recuerda también Un poco a Let it die ¡Ojo! Vale Dame aquí un poquillo De ataque Me protejo Vale Si recogamos el rollo Eso de protegernos Y tal Pues Nos protegamos Y luego atacamos No sé Vale La otra vez cogimos el camino De la izquierda Debería ¡Ay, ay, ay! Antes de que me mate Vale Le golpe y muero Es que hay más Debería de ir a coger Mis cosas Vale Le protejo Y luego le pego Ahí viene Ahí va, amigo ¿Dónde ibas tú? Otro activador de eso Que no sé lo que es Vale Cuidado con caernos ¡Eh, eh! Viene por ahí uno Escucho, por ahí alguien, tío Ahí arriba están, tío Están arriba Dándole por detrás ¿Vale? Le doy el otro Que tiene Eso Que tiene eso ¡Eh! ¡Ay! Estaba protegiendo, tío Tiene que Tiene que Retraernos Si no Vale Hierro de la reina A ver este Del escudo ¡Ojo! ¡Eh! Buena ¡Eh! Pero si me estaba cubriendo Bueno Que me va a matar otra vez ¡Escuraste, amigo! ¡Ah, bien! Del escudito ¡Ay! Me caché Si antes me lo cargué Un taco de bien Me lo he redado Solo tengo una, tío Uff Esto que no se ha cargado Aquí hay Una X o algo Sí Vale Nos ha marcado ahí Moneda antigua ¡Ay! Hay que me escupe este Maldito Vale Bueno Esco el del rollo Al juego Pero que no sea Un poco raro ¿Vale? Aquí Esto se supone Que nos debería de curar También O yo que sé Pero no Vale Por aquí nos bajamos ¿No? Vamos Ya tengo la habilidad Esta para más ataque ¡Ah! Aquí está el amigo, tío Amigo Vale Ay, ay, qué chulo Me defiendo Y ahora te pego Ok Ha sido el que me ha matado ¡Cuidado! Amigo Cuidado Que ahí viene ¡Oh! ¡Oh! Por poco, eh Madre del señor Por poco me liquido otra vez Cubre tus cosas, bandolero Una lina perdida, ¿vale? Una lina esta Madre mía, tío No hay nada Estas cosas Ah, para pasar para allá Ahí hay otro Aquí hay un objeto también Espera, ¿qué recoges esto? Vale Salen como unas X en el mapa también Cuidado que son dos, tío Me ha visto ya Vale Pero qué marca este Pues toma Vale Voy con la estamina que se gasta un montón en el triángulo El que ataca Primero Golpea dos veces Ahí Momento perdido Bueno, se trata de ir recolectando y matando bichitos Vale Y otra Salida, ¿o qué, tío? He visto la lucecilla esta Vale, vamos a ver A ver Otra, tú ¿Qué es? Madre mía ¿Tengo que ir para allá o qué? Buah, chavales Esto se complica, ¿eh? Ojo Viene el del escudo Ojo Viene este Nos quedamos sin esta mina No le ataco No le hago nada Ahora Comienza Vale Esta la ha llevado bien, amigo No sé ni para dónde tengo que ir Vale Uy, la auto es sencilla Aquí parece que hay algo, otra X Creo que está arriba ¿Me han dejado la X arriba o cómo? Por aquí No Ojo que hay otro aquí Un par de ellos más Vale, estos son más fáciles ¿Qué haces, maldito? Subo Suba A ver, la que te da Mira, machilla Corre, bondolero Que nos matan Que nos matan Que morimos Que chungo esto Un momento perdido Bañoneta de perdido Bañoneta de perdido Extensor de regeneración No se nos interesa, ¿eh? El extensor ese Que me está disparando, tío Otra vez Bueno, bueno Con la cavernita, ¿eh? Ojo ahí No tenemos Un poquito de esto Que no me sirve para nada, tío No sé Voy de nivel Esta neblina Cuando descansa en el muérdago Banderín local Activa el muérdago Vale Alcanzamos Subimos de nivel aquí O es que no sé Aquí parece Ahora sí Parece que podemos subir No sé Sí, tenemos 3.800 A ver Ahora sí podemos subir, ¿eh? El luchador Está Está hasta nivel 5 Guay, supongo Bueno A ver Conseguida Teníamos el de De salud Creo que era, ¿no? No No sé por qué Pero yo para mí Que teníamos algo de eso Se iniciar la habilidad Ay, mira Se pueden desbloquear Ideas, chavales A ver Este no No lo puedo masivizar Ni nada No sé Un almacén Vale Esto es lo que me ha tocado El cine comenta De forma permanente El número de regeneraciones Vale En el almacén Tengo cosillas allí, tío A ver Esto es de regeneración Para acá, ¿no? No No puedo Es raro Rellenar todo Tampoco Ni idea No sé por qué no me lo puedo llevar esto Ni idea Un poco lioso esto, ¿no? Vale Esto sí lo puedo mover al almacén Pero ¿Para qué? Esto tengo tres Allí dos Vale Allí tengo cinco Vale Solo me puedo llevar los tres Que Que he dejado Ni idea Ni idea, chavales Activador Utilizar la despertabilidad Latente en un código de sangre Tenemos cuatro Y el error de la reina Se usa para mejorar el equipo Esto El tubo que nos dio Vale Pero No sé qué hacer con él A verlo al almacén Ni idea Y de estos tenemos dos Vale La ropa Un poco más Libro amarillento Mandelín local Moneda antigua Y fiedad de risa Que no sé Esto será para venderlo O algo No tengo ni idea, chavales Vale No me lo dicen Ni nada Luego teletransporte Nos podemos ir a la entrada O a la cabena Vale Lleva un 50% Nada Madre mía Terrible esto, eh Esperaba algo mejor Del jueguito Pero no ¿Este qué? Se levanta Mira que te meto, eh Ostras ¿Y este? Vale Estás solo también Voy a encontrar un Compañero, dice No, vale La mano ha juntado Venga Compañero de viaje, tío Algo es algo No vayamos solos Oliver se nos ha quedado atrás Vamos a ver Vamos por aquí, tío Viene a la derecha Viene a la izquierda Bueno, bueno Hasta aquí directo Sería poco realista Vale Entonces vamos por aquí Ostras De la madre que la he echado Vale Me ha ayudado un poquito este Aquí Uf Junto, eh Si ya me ha matado una vez Ostras Lo de la espadita Esto, digo Lo de Cuidado Veo que viene, tío Que viene Que viene, pero que viene ¡Ah! Que me ha tirado Ay, que me ha tirado Pero si me estaba cubriendo Me están disparando Me va Voy a morir ya Buah Ya El de la espada Cúrate Ay, ay Que me mata este otra vez Dios, que me pisotea ¡Ah! Pero bueno Eh, tío ¡Ah! Que mal Que mal Que mal Vale Nos trae otra vez aquí Madre mía Que lío No tenemos que haber probado Otro arma o algo Este que nos vamos a llevar Muchos palos Tendríamos que revisar A través de la táctica Ya, ya A ver No, este no Este A ver Cambiamos de arma O yo que sé, tío A ver, a ver El configurador Vale Esto no podemos Pero esto sí, ¿no? Vale Y aquí tengo Pone alguno más O algo Pienso que no Estás dando No me deja Vale Pues este Vale El de Paro de sangre El que tenemos Que Malería que tuviera más El de fuego Ese que nos dieron Antes Pero bueno Parece que no lo tenemos Eso sí Habrá que aprenderlo O algo Vamos a ver Están aquí los chungos estos, tío Aquí un ataque de estos Por detrás Viene Bueno Que poco le he quitado Está acá Que si no Uy, uy, uy Que viene Que viene Vale Con este parece que nos cargamos Mejor Si me pongo la bayoneta Ya Yo creo que A ver Espada Bayoneta Y hay otro, tío Pero madre mía Son muy chungos, eh Tío Me enfrentas a ellos Juego con ellos, eh No he bicharraco Esto A ver Te voy a meter Vale No le doy A mí no me saca los dientes Vale Ahí viene Ahí viene A ver si le puede dar Ahí viene Si le da o no Ahí viene Buah Yo creo que me está hinchando Júrate Lo lelo Venga que lo tengo casi muerto Ya, ya está muerto Uh Me ha hinchado, eh Dios mío Chungo, eh Chungo, eh A ver A ver No cargo yo con esto ¿Qué pasa? Venga Para ahí Voy a disparar de sangre Venga, ¿ahora qué? Ahora no sois tan chulitos, eh Toma ahí A ver Ya está, dice Uff Pero qué chungo, tío Tengo que coger mis cosillas Otra vez mi niebla esta Madre mía Vale Estas palabilidades Bueno, está bien, eh El tema este Regenerado otra vez Porque No sé Ahora para dónde tengo que ir Supongo por aquí Vale Yo creo que me ha dado este de maguito Vale Activamos la fuente de sangre Juego rarete, eh Ya os digo Me recuerda mucho a Larry Day Venga Historia diferente Por supuesto Pero Venga El arbolito esto Y nos dan aquí las palas de sangre Eso es lo que hemos venido a conseguir Ven Supongo que ya las tenemos o qué Será de verdad Vale, ¿a qué? ¿Para dónde? Aquí Activar el muérdago De acuerdo Cansamos Supongo Para que grave Ahora se me sale esto De empezar a formar equipo No sé qué A ver Lo que quiero hacerme esto A ver si puedo Sí El rugido abrasador Puede estar bien Todo el efecto De los dos en oscuros Cuando te concentras Bueno La madre no es este de El fuego Vale El rugido abrasador Ok Tenemos que dominarlo Yo creo que puede estar bien Aprender esto también ¿No? Ok Vale Hay que guardar ahí la La nieblina esta Para aprender ciertas cositas Aceptamos Vale Hay que mejorarlo Vale, vale Derrotando enemigos ¿De acuerdo? Vale Creo que más o menos Por ahí Puede ir la cosa ¿Qué pasa, amigo? Hablaremos luego Eh, espera Tengo que equipar la La habilidad esta A ver, el fuego Ahí estamos Vale Ya tenemos el fuego ahí Perfecto Yo creo Falta poco para llegar Sí, ¿verdad, tío? Un cofrencillo Espada mata reinas Ojo con eso Ojo con la espadilla Sable de perdido Espada mata reinas Vale Este ataque es peor No sé, tío Espada ensorcido Fabricada en masa Para soldado de operación Mata reina Para una mano Usada para los suscitados Caídos que se vinieron A los perdidos Tiene como más defensa Pero me quita Un montón de cosas, ¿eh? No sé No me la voy a poner La verdad Una cosa que veo Que es peor No me la cambio Pues nada Será para venderla O cualquier otra cosa Y esto no sé Lo que será Otra puerta aquí Grande Por aquí Bueno No atacan aquí La cosa se va a poner fea Dice No, atacan No van a atacar seguro Vale El tucho de veneno Ojo ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Adiós Equivocado, tío Y reventado ahí Con el fuego Equivoqué un poquillo Ahí Vale Eh Bien, 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 bien Ahí que está Atento con el redondo A la habilidad Esta Aquí Mucho demonio Por aquí Suelto Lo dejo por aquí No sé por dónde Andarán Pero lo estoy escuchando Vale Ojo que hay más puertas Hay más abu No, esto es un Laberinto Ojo aquí Vamos a morir, amigo Ahí Creo que me toca Aquí viene otro Ahí, ahí Cura no caerse Dice Ahí que hay otro Grande Chucky Que viene Ahí, ahí Dale, dale, amigo Chongo, tío Vale Lo de allí De esa De la flechita Eso no se utiliza Será para hacer más daño Ahí es lo de la reina Va Tío, pero cógelo Ahí ¿Cómo cae? Ahí, aquí viene otro Dale Uy No tengo de esto A ver, se lo cargo a mi amigo Tendré que darme Concentrado de esto Vale, para la magia Oh Chumo, tío Y otro de esto Me voy a dar, no sé Si un poquito te vendes té O ahora después Uy, uy Que me caigo Uy, 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 uy No sé ni para dónde voy Uy, uy, uy Me caigo Con la bayoneta esta Aquí Aquí tenemos más ataque Vemos la superficie Menos mal Bueno, bueno, bueno Una larga toma de contacto Primer contacto Pero madre mía No, ayúdala No, ayúdala Yo creo que este es el personaje principal Ostras, este estato convertido ¿Quién es? Lo libre Alguien se pierde Ya le marcha atrás Deja a un lado tus dudas Si vas a luchar Yo te ayudaré Ojo Amiga Vamos, hay un poco de mago Pero bueno Vamos a jugar con este Ostras, tú Mala pinta tiene Con el martillo aplastante Vamos a ver No se nos puede olvidar la defensa Ay, ay, ay Que viene Que viene Que viene Que quiere dar con el martillo Chavales Que quiere dar con el martillo Pues toma esta Toma, fueguito Ah, no, tengo magia No, tengo magia Quizá esta Toma Se la traga Ay, que viene Ay, que viene Viene Eh, cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Ostras Otra vez Pero se ha transformado Tío En una cosa muy Grande Que me da mucho miedo Y no tengo de nada Que no tengo de nada No se ocupe No se ocupe Nuestro amigo La que no va Ay, que viene Eh, ya Pues me estaba cubriendo Eh, chavales Que coste nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga, ay Parando Que tío Que va Si no tengo Que no tengo Policia Que voy a morir Que voy a morir Que voy a morir Tío El olivarete Me va a matar Ya, ya, ya Uy, uy, uy Y yo tengo que cambiar Un momentillo Esto no No va bien A ver Bonita Sable No Yo que sé Ay Eso pega muy duro Eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Otro, otro, otro Que me han matado El amigo Y yo voy a morir Ya, ya, ya Ya Qué difícil Tío El olivarete No estamos preparados Eh Buah Muy decepcionante A ver Que no nos ha ido bien La estrategia esta Yo creo, eh Nos queda sin magia Y tal Y Me he puesto la espada No sé yo Cual será mejor Fuerza ventaja De apoyo Y defensa Condones Es que no tenemos Tampoco Mucho No sé Seguimos Todos con el luchador A ver Qué tal Cómo está Aquí, vale Me da la balloneta Supongo Sable de perdido Nada Yo creo que me voy a quedar Gras Potenciador de salud Tenemos este también A ver Y no Claro, tío Vale, vale Bueno Vamos a ver si recuperamos Nuestras cosas O Qué pasa aquí Si no vengamos Vaya tela Buah Aquí al quinto pino No No Porque podría haber Escogido Transportador Me ha ido más rápido Yo creo Pero bueno Creo, eh Estamos por aquí La otra vez Cuidado Aquí Ay, qué bien este Ya, 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 ya Pero dale Dale con la espada Madre mía Eso cuestan, eh Cómo no le cojamos el truquillo Eso Vale, tú ocúpate del otro Que yo me ocupe Vale Ahí Está bien, ¿no? Amigo Cuidado que viene Vale Ven Quiero mis cosas perdidas Mi neblina Intentar matar Al oliva ese Pero no sé yo No lo tengo claro Ven Podemos hacerlo Lo sé No sé cómo Pero Ay, qué viene Cómo no coja el de este Verá Viene a coger la niebla Ven Ay, qué viene Yo no tengo de esto, tío Buena, buena Si me estaban cubriendo, tío La leche que le han dado Que viene Odio, odio, odio Otra vez Ya, 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 ya Ya, tío Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Corre, barraleno Ay, la leche que le han dado, tío Al pavo este Al último Ya que gasto Vale Tendría que ayudar Tendría que ayudar Digo yo Ay, ay, ay Ah Nah, tío Así no Estoy intentando esquivar Pero La leche Sí que le han dado ¿Por qué no viene a por mí? Pero dale Ahora que he estado Por el otro Ay, ay, ay No, no quiero morir No quiero morir No quiero morir La raya Esa rara Odio Que me la ha matado Al amigo Alguien viene a poner Se ha trao ¡Ah! ¡Necesita! ¡Oh, Dios! Dale, dale, dale Dale, dale Ahí ¡Toque! Bien Gran pedido dispersado Almadena Juggernaut ¡Uf! Trabajazo, eh Yo es que no soy muy bueno En los Dark Souls Lo reconozco ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno Ha logrado salvar A nuestra amiga Bueno Debería de lo asustado Un vestigio Mejor no acercarse A esas piedras Por el que las toca Se contamina Y se transforma En un perdido No escucha Su susurro Alguien debe ser Sacrificado Ah, el Oliver Tío Sin perla de sangre Jamás lo conseguiremos Cuando se establece Nos la agregamos de aquí Tío, pues rompela Con la espada 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 De hecho Que no me acerque ¿Y nuestra amiga ¿Qué pasa? Es una voz Ya, ya Y yo también Me van a obligar A que coja la Yo vigilaré Ve a ver si está bien En cuanto se establece Nos la agregamos de aquí Dice Vale ¿Y dónde te voy? Aquí hay una niebla Que no nos va a dejar pasar Vale Que niebla por todo el lado Bueno, sé ¿Qué tengo que coger esto, eh? No sé Recoger Espera, ¿qué pasa? Odio Odio Suéltala Te va a tragar Está bien Puede hacerlo Pero qué demonios ¿Qué pasa aquí? Las pantallitas estas De carga negra Que poco me gustan Venga Se ve que nos transformamos O algo Lo único así más guay Los personajes Que hasta los puedes así Cambiar Tienen ahí Más que allá mucho Pero bueno Hemos elegido este Del pelo afro Y el corazón Por fuera Ahí Que nos tienen ahí Clavón hasta acá Venga Somos un resucitado Por favor Dejadnoslo solo esta vez Si no ya no lo conseguiremos Son las perlas de sangre O algo A ver Los resucitados Deben pagar un tributo De perlas de sangre Sin excepción Lo que pasa Lo siento Haces como Recuerda o algo ¿Vale? Bueno Pero mamá Si son como recuerdos Esto me recuerda un poco Al Fallout 4 Alguien debe ser sacrificado Si no lo hacemos Si no lo hacemos Si no lo hacemos No sobreviviremos Ok Un poco más Que se queman El control de Silva Los resucitados Errantes como nosotros Nos vemos forzados A cazar por pela de sangre O afrontar la muerte Aunque haya que sacrificar Algunas resucitadas Para sobrevivir Bueno Vale Se lo recuerdo de Lory Bueno Supongo que se recoge Lo que se siembra ¿No? Pues si Bueno Está bien Lo importante es que Al menos uno de nosotros Lo consiga Vale Parece que ya llegamos Es que de blanco Esto es un hueco de memoria Un lugar en el que Las recolecciones perdidas Siguen deambulando Venga Continuamos Creo que esa escalinata Nos sacará de este recuerdo Y devuelta al mundo exterior Vale amiga ¿Es este el pasado De uno de los perdidos? No No es posible Pues si Parece ser que si A ver La pérdida de memoria Sin embargo La mayoría de los Resucitados No son conscientes De que han perdido La memoria De acuerdo Ahí la calaverilla Esta El demonio Este ¿Qué demanecido Eso? Era un recuerdo Grabado en ese vestigio Por alguien Que lo dejaba atrás Por quien lo dejaba atrás No esperaba Que me traería A mi también Todos nos hemos fundido En ti No puedo creerlo Que poder tan inmenso Sígueme Conozco un lugar En el que descansar Soy Luis Estudio las palas de sangre Un placer conocerte ¿Vale? El aspecto de ese Pues sí Un poco más normalito Así de los juegos de rol Ahí Tipo caballero Tipo Valora Fanático Dueño del código Oliver Collins Muy fuerte resistente Como se suba a reserva De icor Con armadura pesada Hemos tenido Un nuevo código De sangre Vale Lo que nos explicaba antes Y tal Aquí lo de la neblina Vale Que hay que almacenarla Temporalmente en el cuerpo Para luego mejorar Nuestras habilidades Como sustención peligrosa Ha pasado a ser Una especie de moneda ¿De acuerdo? Es con lo que Compramos ahí Nuestras cositas Subimos de nivel Y habilidades Y tal Se ve que sirve para todo La neblina esta Bueno No sé que os parece Dejádmelo ahí en comentarios Yo lo veo un poco oscuro Y un poco lioso De principio Para un juego de rol Más un acción RPG Pero bueno Ahí este pato Vale oscuro Todo muy Paso apocalíptico Horrible ¿Verdad? Ya ves Esto ha destruido Mira tiene ahí Una pistolilla ¿No? Y a lo Ok La niebla roja Surgió poco después De derrotar a la reina Cuando lo hizo Te apoya a todo Y a todo en su interior Originando la sociedad De alguna resucitada Gobernada por Silva O se iba La prisión de las neblinas Con el paso del tiempo Ese fue el nombre Que la gente le dio Al mundo interior La criatura atrapada En el miasma Deambula en un ciclo Interminable de muerte Y resurrección Siempre en busca De pela de sangre Para sobrevivir La resucitada Necesita la sangre Sin ella Se convertirían En las criaturas A las que llamamos Perdida Hay un baretillo ahí La resucitada Que te capturaron Buscaban sangre Desesperadamente Por miedo a perderse Es un destino Común Últimamente Están comenzando A formarse Ondulaciones Fieraste mi asma Y revitalizaste La fuente de sangre ¿Dónde aprendiste a hacerlo? No sé No recuerdo ¿Has olvidado? Pues no de algo Bueno No es muy común Perder tanta memoria Bueno Supongo que a ella Le pasó lo mismo Está muy callado Últimamente No habla mucho Vale Y esta es la base Ahora relájate Siéntete como en tu casa Ojo Nos han dado Cuatro mil De De neblina De esa Vale Aquí se supone Que hay que coger Cosita No sé Vale La base Podemos sentar Pero creo que hay que coger Cosas Lo que leí al principio Vale Aquí nuestra amiga Ah mira Podríamos tocar el piano Creo Esto es nuevo El piano ¿Toca o no toca? Ah pues sí Vale Y el círculo Para salirse Bueno Tengo el pianillo Aquí Tengo que quitar la música Así que Míralo Ahí está el Goofiter ¿Vale? Son los creadores Del Goofiter Ok No sé El Goofiter También El Van Vale Algo más Aquí Hay una nota En el borde del mapa Habla con Luis Para conseguir más información De acuerdo Bueno Aquí parece que no hay más nada Un juego aquí La mecánica esta Piazo Bugha tiene Pasa amiga Vale Coco Comerciante Pásate si necesitas algo Ok La bañerita por aquí Autar aspecto Vale Aquí no podemos cambiar El aspecto Un poco de todo Eso no sé Dónde me llevará Amigos de Luis Todas las resucitadas Guardias secretas Ya he dicho No hagas nada raro Te llevaré Hasta que esta conversación Con Luis Se asiente ¿Será de las armas O algo? Todo la pinta ¿No? Vale Murasame Ojo ahí Que es Murasame Vale La de la arma Guay Ok Perfecto ¿Quién es? Ojo Este tiene aquí Una pintaga aquí Con la motaco Piazo armadura esa Ah Baby Ahí está El sentador Que Luis ve tanto potencia Soy débil Formo parte de una investigación Sobre las profundidades Para el gobierno provisional Una vertencia Intenta no causar problemas Si lo haces No podréis hacer mi trabajo Y bueno Lo pillas ¿No? Claro Claro Esto que Ah vale Más música Ahí en el En el loro Ok Más muérdago Que hacer entrenamiento Que no Ah vale Hay aquí un Esto de entrenar Algo más Había algo más Para coger Y no sé Si me pasa algo No sé que será Pero bueno Descansamos aquí Y yo creo que como Primer contacto Y tal Así sabéis De que va El temita Y todo Vale Si os interesa Comprarlo O si no O jugarlo Simplemente Así que Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Pues estupendo Pues nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Como apoyar el canal Dale un poquito de like Ahí Vale Que ayuda mucho Venga Salió en el 2019 Un saludo para todos Peñita Yo creo que un poquito decepcionante La verdad Pero bueno Se esperaba más Venga Aquí nos vemos Chao Chao La próxima más Y mejor Seguro Chao